Me han adjudicado, me han entregado, me han delegado las comitivas de este canal. ¿Por qué me anuncian los medios de comunicación? Porque soy una persona fiable. Porque para yo firmar en este canal he dejado mi cédula escrita, he dejado mis datos y ellos saben dónde me contactan. Porque saben que no atiendo en casas arrendadas, atiendo en lo propio en todas mis sedes. Gracias a Dios he hecho un pacto y tengo con que y lo digo con humildad. ¿Usted quiere prosperar también? ¿Usted quiere salir adelante? ¿Usted dice no, como usted es espiritista usted sí puede y yo no? No querido hermano, yo lo pongo a triunfar de inmediato. Yo le doy la solución a ese problema por el cual usted está pasando. Yo le doy la ayuda espiritual para que usted logre el objetivo, para que logre el éxito, para que triunfe, para que gane chance con la lotería de hoy inmediatamente. Hago pactos también de magia blanca y de magia negra, para que usted gane oro, riqueza, dinero, abundancia y para que triunfe en lo que quiere triunfar. Por medio de las runas que son las tablas vikingas, unas piedras vikingas, unas tablas pequeñas, por medio de los caracoles, por medio del naipe, la baraja española, el iris de la vista, por medio del tarot, por medio del ischín, por medio de muchos elementales de apoyo, de muchos artículos, de muchos materiales, la tabla de los muertos yo a usted le tiro y le digo qué es lo que pasa, lo oriento para que salga adelante, le muestro quién le está haciendo mal, le retiro a la persona que le hace daño y lo pongo a triunfar en todos los caminos. La organización secreto de amor es una organización espiritual al servicio suyo y al servicio de los demás. Es una organización que lo pone a triunfar en todos los campos espirituales, físicos, emocionales y lo pone a salir adelante. No permita que terceras personas jueguen con su suerte, jueguen con sus trabajos, jueguen con sus caminos. No, mis queridos hermanos, no lo permita, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya porque aunque hay un dicho que dice que nunca es tarde, a veces mañana puede ser tarde y es mejor correr hoy mismo, buscar la ayuda. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Recuerda querido hermano, que a todos mis hermanos que me visiten durante este mes les voy a estar entregando el número sellado de cuatro cifras. A las damas, por ser el mes de la mujer, les voy a entregar el número de cuatro cifras y el número hindú, número sellado, número autenticado para que gane y para que dé testimonio. Porque lo que yo digo lo compruebo, lo demuestro y lo enseño en mi consultorio. Este mensaje que yo entrego no es propaganda, esto es realidad. Recuerden que yo soy la persona autorizada por la Corte Mundial del Espiritismo, por la Comunidad Mundial del Pensamiento, por la Comunidad Universal de la Mente que es el Centro de Artes para Psicólogas y Mentalistas de darle a usted la ayuda espiritual. Está hablando con un profesional. Venga y conozca en mi consultorio el centro espiritual más grande de Sudamérica. Conozca mis cartones, mis diplomas profesionales, acreditados y autenticados para que usted se dé cuenta con quién está hablando. Tráigame el plato en el que usted come, el vaso en el que usted bebe, la taza en la que usted toma chocolate o café, le muestro el daño que le hicieron y lo curo de inmediato y le saco la raíz del daño. Porque muchos de ustedes le sacaron un daño en algún otro sitio, algún otro profesional, pero no le sacó la raíz porque la raíz solo la saca un jefe de jefes, un cacique de caciques, un espiritista avanzado en ciencias espirituales, en ciencias ocultas y ciencias de alto poder. Soy Sebastián Santeiros, espiritista, estoy en el Casanare, estoy en Colombia, 24 sedes, estoy centro y Norteamérica también. Mi teléfono en Colombia, 313-838-5822, 320-257-0666. Son las líneas de la paz, las líneas del amor. Amigos queridos, no permitan que sus problemas crezcan, llámame ahora mismo, visítame ahora mismo, ven de inmediato, las líneas repican, las personas nos llaman constantemente. Recuerda, los quiero mucho, los llevo dentro de mí. El programa de la mañana es en vivo, los dos de la tarde son repeticiones. Espero que se encuentren muy bien, excelente, afectuosamente. Marca ya, compruébalo con tu llamada. 313-838-5822, 320-257-0666. Te quiero mucho, los llevo dentro de mí.